Hola Aventureros, hoy visitamos uno de los distritos más turísticos, emblemáticos y pintorescos de Lima. Me refiero a Barranco, un lugar lleno de historias y bohemia. ¡Acompáñanos! Nada como viajar y acampar al aire libre, disfrutar de la naturaleza, hacer una buena caminata, viajes por el mundo y mucho más, aquí en Aventureros del Camino. Para llegar a Barranco tomamos el más importante servicio de transporte público, el Metropolitano, y nos bajamos en la estación Boulevard. La leyenda data de mediados del siglo XVIII, más exactamente en 1750, cuenta que el distrito de Barranco tiene un origen milagroso por la aparición de una cruz luminosa sobre uno de los taludes o barrancos que daban sobre el mar, la cual fue observada por un grupo de indios pescadores de surco. Posteriormente, un panadero de apellido Caicedo levantó la primera capilla en agradecimiento al señor de Barranco que hizo un milagro de salvar a su esposa. Luego, en su entorno, fue formada la futura población barranquina, lugar donde se ubica actualmente la ermita. Iniciamos nuestro recorrido en el Parque Central de Barranco que invita al descanso. Aquí podemos apreciar la Biblioteca Municipal y en este otro extremo la Iglesia de la Santísima Cruz, en cuyo interior se encuentra el señor de los milagros de Barranco, que todos los meses de noviembre sale en procesión. Inaugurada en el año de 1963, la Santísima Cruz es un templo con planta en forma de cruz latina, techo abovedado y una inigualable fachada al estilo neocolonial. El antiguo templo de la ermita quedó gravemente dañado luego del terremoto de 1940, razón por la cual, en el año 1941, ante la actitud retumbante de la parroquia, el alcalde don Manuel Montero Bernales consideró la necesidad de construir un nuevo templo, siendo encargado el párroco Alberto García. El primero de junio de 1963, una oficial y majestuosa ceremonia inaugura el templo, siendo bendecido por el Catedral Juan Landazuri Riquet, y que constituye en la actualidad la Iglesia del Distrito de Barranco. La Biblioteca Municipal de Barranco Manuel Bengolea fue inaugurada el 1 de octubre de 1922, durante el periodo del alcalde don Enrique de las Casas, lugar donde funcionó por muchos años la municipalidad. El inmueble de estilo neoclásico es de adobe. Presenta pórticos clásicos de columnas entre paños laterales cerrados, con pilastras y amplias ventanas laterales. Encima del pórtico apreciamos una torre sobre la misma, donde existe un reloj y en su parte baja el escudo de barranco. Bueno amigos aventureros, ahora nos encontramos acá, en el famoso Puente de los Suspiros, un puente muy conocido en el mundo entero, pues gracias a todo lo que se habla alrededor del romanticismo y todo lo demás. Cuenta la historia que uno llega acá a este puente y tiene que tomar respiración desde aquí hasta llegar al otro extremo del puente. Y si lo logras, mientras vas caminando, pues piensa siempre en las cosas más hermosas que deseas tener con tu pareja. Y se te va a cumplir. Y luego darle un beso acá, en todo el centro del puente. El Puente de los Suspiros es parte de la historia de Lima. Fue construido en el último tercio del siglo XIX, bajo la necesidad de unir los dos extremos de la quebrada. Este puente que inicialmente tenía un propósito funcional, adoptó su actual nombre por la atracción que generaba a las parejas de enamorados. Con el tiempo se hizo tan popular que no solo enamorados, sino artistas lo han utilizado como fuente de inspiración. Tal es así que incluso es el protagonista de la canción Puente de los Suspiros, interpretado por Chabuca Granda. Puente de los Suspiros barrios icónicos que tiene Lima, pues no podía faltar estar aquí frente a la estatua de Chabuca. Chabuca Granda. La más grande, podríamos decir, intérprete de música criolla que ha tenido Perú. Ustedes la conocen en el mundo entero por la flor de la canela, pero tiene una cantidad de valses y de canciones impresionantes. Y pues es para nadie secreto que tiene un inmenso repertorio de canciones. Y aquí al lado, pues tengo al Chalán. El Chalán peruano en su caballo peruano de paso. También muy representativo. Y pues que todos sabemos que con el caballo de paso peruano, pues se hace la famosa marinera. Uno de los también representativos bailes de este Perú hermoso. Aquí junto a la ermita de barranco en una reja que hay alrededor o paralela a la ermita, algo nos llamó bastante la atención. Y es que encontramos una serie de candados sujetos a esa reja. Entonces, pues la curiosidad me llamó y entonces empecé a preguntar que por qué estos candados pegados ahí en la reja. Y me dijeron que es una ceremonia que hacen los enamorados. Vienen acá, compran el candadito o traen su candado. Colocan el nombre, pues, de las dos personas que se aman y lo sujetan ahí a la reja. De esta manera, se supone que el amor va a ser para siempre, que quedan sujetos y con su candado, su amor sellado. Pues si ustedes vienen acá, pues van a ver que esta reja está llena totalmente de candados. Y ven, pues, además, los vendedores que le ofrecen a usted su candadito. Todas esas cosas típicas y extrañas de este bello barrio, Barranco. Bueno, amigos, ahora nos encontramos en la bajada de Baños. En los comienzos de la Lima, Barranco era un pueblo de pescadores. Y por esta bajada que ustedes están observando, pues, bajaban los pescadores a llevar sus cosas a la playa, al mar o a sus canoas. Pero ahora, pues, como ustedes se darán cuenta, pues, ya no es eso. Ahora está lleno de hostales, está lleno de hoteles, está lleno de turistas que constantemente bajan por aquí para ir a la parte de allá abajo que están las playas bonitas de Barranco. Por lo tanto, pues, nada, les vamos a dar un paseíto por acá para que conozcan los hostales y para que vayan conociendo este hermoso lugar, La Bajada de Baños. Nos encontramos en un lugar muy especial aquí en Barranco que, pues, ahora también se ha vuelto bastante turístico y que lo estamos encontrando justamente en este recorrido que estamos haciendo ahí para ustedes, aventureros. Sandra, ¿dónde nos encontramos hoy? Este es el pasaje Oroya. Bueno, a mí me parece mucho a un lugar que hay en Brasil que son unas escaleras donde hay también mucho graffiti y muchas cosas bonitas y emblemáticas. Pero, ¿qué te ha parecido? Sí, es bastante bonito, es bastante cultural, hay bastante información de diferentes autores peruanos. Tenemos a Chabuca, tenemos a Corcuera, también a Herod, a César Vallejo y hay diferentes frases aquí en las paredes que son bastante llamativas y que provocan leerlas. Pues, ya saben, entonces están invitados a un lugarcito nuevo, bajada de los baños antes de llegar al puente para comenzar a coger la playa. ¡Suscríbete al canal! Nuestro recorrido termina en la feria. Una feria que está ubicado también aquí en el mero corazón de Barranco donde usted va a encontrar ricos productos y también, pues, ropa. En fin, una variedad de cosas deliciosas que si usted viene con tiempo, pues, podrá disfrutar de un rico helado al caer la tarde, de comprarse ropa, matas o flores, como decimos acá. En fin, o por qué no, darse una sencilla vuelta y al final de la noche en la misma feria, pues, hay presentaciones musicales. No se lo pierdan, está aquí en todo el centro de Barranco y es una feria que ya lleva, me comentaban, aproximadamente 10 años. Delicioso para venir a conseguir todas esas cositas que a lo mejor por ahí en los almacenes no consigue. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Esto fue un paseo por Barranco y, pues, bueno, si les ha gustado, seguiremos trayéndoles a ustedes más visitando a Lima. Si llegaste a este punto del video, suscríbete a nuestro canal de YouTube Aventureros del Camino. Dale click a la campanita para que recibas las notificaciones. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete a nuestro canal!